Rubén, buenas tardes, gracias por atendernos. Lo primero... Hola. Muy buenas tardes, Xavier. Muy buenas tardes. Lo primero que quería conocer es qué impresión te produce a ti que este tipo, seis meses después de haber concluido el farragoso, complicadísimo proceso de expulsión, siguiera en España, dicen que porque Marruecos se oponía a recibirlo. Pues sorprendentemente es más habitual de lo que pensamos. Bueno, ya las estadísticas nos arrojan más o menos cómo está funcionando en los últimos años este sistema. No solo estamos subrogando el control de la inmigración ilegal al régimen Alawí, no solo dependemos de cómo controlen ellos la inmigración ilegal, porque nosotros no tomamos parte activa en ese control, sino que Marruecos también nos dice en qué plazos y cómo debemos devolver a sus nacionales cuando comienza un proceso de expulsión. Estamos ahora mismo prestando su misión completa en cuanto a procesos de control migratorio se refiere con Marruecos. Y esto viene ocurriendo, como he dicho, desde hace ya bastantes años, sobre todo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Pero ocurre algo muy similar con Argelia. Argelia va más allá. Es que en estos momentos Argelia, fruto de las recientes tensiones políticas ante la sección de territorialidad de Pedro Sánchez, me refiero con ello al tema del Sáhara, Argelia desde entonces ha decidido no aceptar a sus nacionales de vuelta. Es decir, que no solo se ejecutan como se deberían las expulsiones de Marroquíes, sino que también entran en juego esas expulsiones de muchos argelinos que llevan acumulando expedientes de expulsión desde que se guardan esas diferencias diplomáticas. Bueno, algunas consideraciones a propósito de la persona, de este terrorista que hoy confesaba en la Audiencia Nacional que las víctimas lo merecían porque la auténtica fe es alá. Evidentemente, lo hemos visto en imágenes con el gran cuchillo en una mano y el Corán en la otra. Sabemos que, en fin, tuvo algún rifirrafe con alguna de las personas que estaban en las iglesias que visitó y está claro que había un móvil de odio religioso más que evidente. Pero bueno, en sus orígenes este es un tipo que llega a Gibraltar en moto de agua al que se le interviene además un móvil de alta gama o de segunda generación, por decirlo más claramente. Dicen en la Audiencia Nacional que su proceso de radicalización fue muy rápido y que apenas se produjo en un mes y medio. ¿Qué te parece a ti todo esto? A ver, a mí me extraña que el proceso de radicalización haya tenido lugar en tan poco tiempo, más cuando este sujeto ya, supuestamente, y según dicen fuentes de Marruecos, pues ya se veía desde hace años, desde que permanecía allí en su país, que muy centrado no andaba. Y no me refiero ya únicamente al componente psicológico, porque eso es a lo que se están acogiendo ahora mismo la mayor parte de lobos solitarios. Sino que, según pautas, según comportamientos, su modo de vida, su modo vivendis estaba alejado de la normalidad. Entonces, esto me dice a mí que ese proceso de radicalización no precisamente comienza en territorio nacional. Ya había tratado de llegar a España con anterioridad. Ya, como bien ha citado, en 2019 trata de llegar a territorio nacional confundiéndose en esa ruta de acceso y topándose con la legalidad hibrotareña, la cual le expulsa pasadas 72 horas. Lo intenta de nuevo, utilizando la misma vía de entrada ilegal, nuevamente a través de motos acuáticas, que también hay que destacar que para acceder a territorio nacional a través de este medio, en estos momentos tanto traficantes como mafias que vienen operando en diversos grupos vienen a cobrar en torno a 5.000 euros por viaje a través de esta vía. Al final consigue acceder y lo que sabemos es que el verano pasado fue cuando se materializa, tiene lugar lo que es la detención de este sujeto tras acceder ilegalmente y lo que es el proceso administrativo de expulsión. Desde entonces ha estado aquí y yo creo que desde entonces es cuando ha comenzado todo ese proceso, teniendo en cuenta que hay diversas mezquitas en Algeciras que ya han sido investigadas en otras ocasiones por sus corrientes arafistas. Pulido, vamos a analizar el papel del Ministerio del Interior, de Fernando Grande Marlaska al ministro en suma, porque del resto habrán hecho lo que les hayan mandado. Pero hemos visto cómo Marlaska mantenía durante toda la semana pasada, hay que esperar, hay que esperar y ver. El Ministerio del Interior a través de la delegación del gobierno en Andalucía negaba las primeras informaciones del Cuerpo Nacional de Policía ahí en Algeciras, que decían que lo tenían muy claro y que lo tenían medio monitorizado. Se les escapó, produjo lo que produjo, eso no viene a cuento. Pero el ministro lo negaba, el ministro lo negaba hasta el día de hoy en el que reaparece o retoma la cuestión el ministro del Interior y ahora lo que nos dice es que efectivamente estaba en el radar de la policía. Sí, el ministro del Interior y todo su ministerio son plenamente conscientes de todas estas problemáticas, pero plenamente conscientes. Otra cosa es que en declaraciones públicas, en declaraciones, en ruedas de prensa, eviten según qué palabras o según qué referencias por miedo a incomodar el régimen Alagüía, por miedo a incomodar a Mohamed VI y que la inminente reunión de alto nivel que va a tener lugar en los días 1 de febrero, pues se vea enturbiada. Al final todo está aquí, igual que ocurrió con lo que pasó en Melilla, cuando el ministro del Interior ahora hace declaraciones públicas en referencia a cualquier problema relacionado con Marruecos, muestra tensión, muestra mucha incertidumbre, muestra nerviosismo. Eso se puede incluso examinar, ver declaraciones normales, corrientes regulares del propio ministro Marlaska y ver cuándo tiene que hacer referencia, cuándo tiene que enfrentarse a problemas relacionados con Marruecos. Y yo creo que lo que le ocurrió es eso, porque ellos son conocedores perfectamente de toda la problemática de la inmigración ilegal, de sus riesgos, de que entran este tipo de sujetos, de cómo actúan, cómo no actúan, y todo lo relativo, como ha apuntado con anterioridad, a los expedientes de expulsión. Él es conocedor perfectamente de que no se materializan, quizás como él desease, pero no se materializan y no se gestiona esto como él desease, porque estamos sumidos en un proceso de sumisión constante, estamos supeditados a lo que el substando quiere o no quiere. Pulido, vamos a ver, este es el primer atentado que se produce en una iglesia católica en España, razón por la cual hay que tener en cuenta que esto puede reproducirse, hay que tener en cuenta el odio religioso, en otros países europeos se había producido. Yo te quiero preguntar dos cosas. En primer lugar, da la sensación de que quien controla a estos lobos solitarios ha dado orden de actuar. Tenemos lo primero con machete, exactamente igual que aquí, lo que se produjo en la estación del norte en París hace apenas semana y media, después el día 28 tuvo lugar con machete, lo mismo en un tren que iba entre dos ciudades alemanas y que tenía que haber llegado aquí él, ahí se producen cuatro asesinatos, también con la misma técnica del lobo solitario, el machete, etc. Es muy sorprendente la coincidencia con el caso español. Y la segunda cosa es que el viernes Rubén estuvimos pendientes de los funerales en Argeciras y bueno, sin querer minusvalorar a nadie, pero hombre, yo recuerdo que los funerales en Francia, cuando degollaron a un católico a la puerta de una iglesia un par de años atrás, los presiguió el presidente de la República. Estaban, por supuesto, las máximas autoridades religiosas. Y aquí tengo yo la sensación de que han dejado al presidente de Andalucía y al obispo de Cádiz que resuelvan, pero no se han volcado, tal vez porque sean gente próxima a la iglesia o gente de iglesia, no lo sé. ¿Qué opinas tú? A ver, yo en primer lugar, tiene razón porque todos estos hechos, todas estas series de hechos que se producen en estaciones de trenes precisamente en París, en Hamburgo, todo esto que está sucediendo en estas últimas semanas, hechos tan enlazados con un modo de operar muy similar, llevado a cabo por lobos solitarios, tiene toda la pinta, y es algo que ya me consta que se está investigando por parte de fuentes policiales, tiene toda la pinta de que algún líder de Estado Islámico ha incitado a lo que es a perpetrar este tipo de ataques. Ya ha ocurrido en otras circunstancias muy similares, donde incluso estos líderes introducen también la motivación económica. Hace unos años, uno de estos líderes alentaba a este tipo de ataques, alentaba a este tipo de lobos solitarios, y se ponía sobre la mesa un bitcóin. Se utilizaban las criptomonedas también para alentar a estos lobos solitarios. Luego, en cuanto a lo que es el entierro y el funeral, sí que han dejado bastante que desear por parte del Gobierno. Pero yo lo que opino es lo que decía con anterioridad. Yo creo que esto es una cuestión de no incomodar, al igual que se tapó todo aquello que ocurrió en Torre Pacheco, que tenía también viso de ser un ataque yihadista hace cuestión de casi dos años. Yo creo que aquí también el Gobierno no quiere aparecer demasiado, no quiere aparecer en esa escena de tener que lamentar esta tragedia. No quiere estar ahí, no quiere estar ahí por no incomodar al régimen Alawí. Yo insisto en esta dirección, e insisto en esta dirección por ese encuentro inminente, y porque la diplomacia del régimen Alawí es cada vez más agresiva, y España está cediendo a esa diplomacia agresiva, y temen que lo que son las exigencias en esos encuentros del día 1 y 2 de febrero tengan un mayor nivel fruto de ese incomodar al régimen. Rubén Pulido, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos y tu conocimiento de los asuntos relacionados con la inmigración guión terrorismo también, porque nos han sido muy esclarecedores. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros siempre. Gracias.